¿Me permite un momento, por favor? ¿Aló? ¿Mónica? ¿Sí, con ella? ¿Cómo estás? Mejor desde que te oigo. Ah, qué bueno. Llamaba para confirmar nuestro almuerzo. ¿Cómo está tu tiempo? No tengo ningún problema. ¿Dónde nos vemos? ¿Por qué no me recoges acá en la oficina? Me parece perfecto. Dime una cosa, ¿Freidel está en el mismo lugar de siempre? En el mismo sitio. Entonces te espero. Chao. Buenas noticias. De las mejores, Lidia. Pero creo que no son de su inconvención, ¿no? Así que regrese a su puestico y la próxima vez que tenga información, cómasela. Pues qué pena. En todo caso, siempre a la orden, ¿no, doctora? ¿La señora Mónica Ferreira? Sí, señor. En la oficina que quedó allí. Gracias. Siga. ¿Se puede? Debería regañarte por tenerme esperando. Estoy muerta al hambre. Me disculpa la demora, pero me olvidé de los legendarios trancones de Bogotá. ¿Estás lista? Lista. 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 ¿Qué quiere, Lidia? ¿Será que ya me puedo ir a almorzar? Estoy que me muero el hambre Sí, ya se puede ir Si quiere, no regrese, ¿eh? Para la falta que hace Ay, tan querido mi jefecito, gracias Eh, qué pena, ¿no? ¿Será que le puedo comentar una cosilla? Bueno, sea breve, ¿quiere? Ok A ver, a mí no es que me guste meterme donde no me llaman, ¿cierto? Pero Pero, igualmente lo va a hacer Así que hable de una vez ¿A que no adivina con quién acaba de salir su ex a almorzar? No ¿Con quién acaba de salir mi ex a almorzar? Con un tipo divino Elegantísimo Vino a recogerlo en la oficina y todo ¿Y sabe qué? A legua se notaba que no era la primera vez que se veían Porque tenían unas confiancitas entre ellos que ni le cuento, ¿oyó? Qué bien, me alegro por ella ¿Algo más? No, no nada Simplemente pues yo quería comentarle eso Para dejarle esa inquietud, ¿cierto? Para que usted sepa qué terreno está pisando en esa cuestión, ¿ya? Bueno, me voy a almorzar Buen provecho Gracias Vicepresidencia comercial a la orden Mayerly, ¿cómo está? Con Mónica Doña Mónica, ¿cómo le va? Bien, gracias Hágame un favor Cancéleme la cita de las tres Me voy a demorar Sí, señora ¿O no? ¿Sabe qué, Mayerly? Cancéleme todas las citas Me voy a tomar la tarde libre Ok Gracias Eso significa que te voy a tener que amantar toda la tarde Así parece Eso merece un lindis Salud Puso el César Luis Cuando le conté lo de la ex Con el tipo ese No, primero se me hizo el loco, claro El desentendido Que a él no le importaba nada Pero mentiras Yo lo conozco divinamente Y sé que le ha ardido así En lo más profundo ¿En serio? Entonces va a tocar estar pendiente para verlo Ay, el pobre César Debe estar que se encaraman por las paredes, mi amor Es que está pasando por su peor momento Entre Doña Mónica y la doctora Paula Lo van a dejar seco Pues ojalá Ojalá así sea Y si yo les puedo colaborar Un poquitico Con el mayor de los gustos Ay, Lidia ¿Usted por qué es que disfruta tanto Con el dolor ajeno o la...? No, señor Con el dolor ajeno no Con el dolor de César Luis Que es muy diferente Pero sabe que hay una parte Que ya no me está gustando nada De ese cuentico Y es que a mí me va a tocar Lo feo de todo este asunto Porque Don César Luis Va a caer en uno de sus periodos clásicos De mal genio Ay, Lidia Se me dañó el almuerzo pensando en eso En cambio, si estoy aquí Me muero de las ganas Por saber qué es lo que va a hacer Porque quietico no se va a quedar No, señor Eso sí, téngalo por seguro ¿Vicepresidencia comercial a la orden? Mayali, soy yo otra vez ¿Llegó Mónica? No, señor Me acabó de llamar hace un ratito Y me dijo que le cancelara las citas Porque no iba a regresar más ¿Por qué? ¿Es algo urgente? No, no, no Tranquila La llamo al celular Bueno, doctor Mayali ¿Aló? Laura ¿Cómo estás? Con César Luis Hola Bien, ¿y tú? Bien, gracias Cuéntame ¿Mónica está ahí? No Ella me imagino que debe estar trabajando ¿Por qué? No, no Es que en la oficina no está Y... ¿Me haces un favor? Claro Dime Si la llegas a ver O te comunicas con ella Dile que la estoy necesitando Con urgencia Claro que sí Pero ¿no la has llamado al celular? Sí Sí, pero está en buzón Ah, bueno No, pues entonces Claro Si la veo yo le digo Con mucho gusto tu razón Gracias, Laura Bueno Por fin llegó la señora La señora ya está suficientemente grande como para que le controlen las entradas y las salidas, ¿no? Ay, pero era un chiste Bueno, ¿cómo te fue? Bien ¿Pero bien es qué? ¿Bien bien o bien mal? No sé, Laura Bien, bien Almorcé rico Converse rico La pasé rico ¿Eso resuelve tus preguntas? Pues la verdad más o menos Ay, pues más no te puedo contar ¿Por qué? ¿Reserva el sumario? No, prima Porque simplemente no pasa nada más Gustavo es un muy buen conversador Y estuvimos hablando rico Ahí, recordando cosas Riendonos de la vida ¿Por qué? ¿Algún problema? Pues no sé Eso habría que preguntárselo a tu ex Que te llamó dos veces por la tarde ¿Y sabes para qué? No, pues no tengo ni idea Pero dijo que lo llamaras con urgencia Todas las nenas lo quieren Los hombres lo discriminan Pero hasta la tierra tiembla Cuando Pedrito camina Tramando no hay quien le gane Y siempre se mete en problemas Pero con su rapidez Hasta la secama huela Sonrisa de oreja, oreja